Oqueeeey, no había visto la imagen... Wow, 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 wow... Wow, que más te puedo decir, solo wow... Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, la madre! ¡Uy, amiga! ¡Venga! ¡Ah, pendejos! ¡Me lo lleve al hijo de su madre! ¡No hay pedo! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! 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 Ah, ya Hop, no no pienso課arme a la madre gracias por la entrega del heal no era necesario esto se está poniendo chido hay que autoerre con este vato what the fuck cual juego el de what Está rico el lino ¡Mátenlo! ¡Venga, venga, venga! Este pinche Nautilus, no mames Vamos No se puede hacer esto Bien, bien, buenas herres Buenas herres ¡Más! 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 ¡Vamos por esa vieja! ¡Buena! ¡Oh, puta madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Necesito hacerme un poquito de tanque... ¿Cuántas llevo? ¡Ya tengo todas! ¡El segundo es para la R! ¡Vamos! ¡Ándale, pues! Ya casi mato a ese güey ¿Qué le faltaba? ¡Bien! ¡Qué buena doble! ¿Triple? ¿Nada mal? ¿Un exterminio acaso? ¡Uy! Justo en el centro ¡Qué buena R! ¡Ya matenlo! ¿Qué les falta? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Jeje! ¡GG, my friends! ¡GG! ¡Hemos ganado! ¡Valeó la pena mi sacrificio! ¡Valeó la pena mi sacrificio! ¡Valeó la pena mi sacrificio! Ok 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 Estoy exhalando fuego No manches Vamos a Voy a intentar Voy a intentar empezar Lo que viene siendo mi camino por el bronza Clasificatorias Vamos a empezar con clasificatorias No soy el más pro del mundo pero Vamos a empezar con clasificatorias O sea que tal nos dan Principal Jungle Secundario Top Que es donde mejor me muevo Que es donde más Ahora solo es cosa de esperar ¿Les parece si juego otro juego? En lo que vaya Comiencen estas partidas porque de hecho si va a tomar bastante tiempo para que empiece Y no me parece tenerlos aquí aburridos Vamos a abrir este juego que me gusta mucho Pero primero hay que configurarlo Con la computadora Si me equivoco es este Vamos a ver Si jala Lo que empiecen las partidas porque tardan un poquito de rato en empezar Excelente Ah si es cierto No, me voy a tener que salir de las clasificatorias porque Iba a jugar con mi hermana pero tengo que esperar a que se desocupa Entonces vamos a jugar el otro juego en lo que se desocupa mi hermanita Este es un poco sencillo Me gusta bastante En lo que me dice mi hermana si vamos a jugar o no A ver Vamos a empezar desde cero Ok, no, 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 no No, 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 no No, 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 no